Hola chicos, ¿cómo están? Pues aquí en vivo y a natural, miren, los saludo desde mis vacaciones en Ajijic. Aquí estamos en un bello seleccionamiento rodeados de jacarandas. Tiene una vida totalmente pura aquí en la calle La Colina. La Colina, en esa mansión los estamos esperando, un Airbnb padrísimo con la alberca. Venimos con la familia, afortunadamente, para disfrutar. Voy a poner los lentecitos para evitar el sol, este, ya que estoy muy encandilado, porque ya en la mañana amanezco bien podrido, cansado. Pues miren, muy bonito, vamos a mostrar el pueblo mágico de Ajijic. Nos venimos para acá, esta es una casa muy bonita, fíjense, nos salió como unos 700 pesos diarios por persona, la casa. Este, y pues bien, cumplimos toda la familia, venimos 18 gentes y todos cumplimos perfectamente a gustito. Este, pues, con niños, con hermanos, con abuela, con todo, me ha tocado compartir cama con mi madre hermosa. En una king size, verla en su esplendor. Ustedes saben que en las camas de las mamás se duerme mucho más rico. Y pues lo estoy experimentando, ahorita vengo ya renovado, ya es nuestro último día, ya nos regresamos. Este, gracias a Dios que tuve el permiso debido de mi trabajo para estar este lunes libre. Y pues para prepararme, así para los festejos del día del maestro, porque esta semana tomamos puro bateque. Puro mitote, porque mañana es el baile del maestro, luego el 15 nos dan el día por el día del maestro, y el 16 la zona, el sindicato, nos convocó a festejar el día del maestro. Así que pues ya saben que, pues vamos a caminar un poquito por la calle principal, vamos a ver, no se crean, debería de darle enfrente porque están más bonitas las casas allá. Y esto es cuando deja de ser puro tráfico, aunque sí está vistoso la pasada, pero es puro negocio. Vamos a hacer eso. Aunque me tuve que parar, me pararon el sol. Aquí suena pues el riego. Pero bueno, miren, pues la gente que amanece hacer ejercicio. Fortunadamente todos con su agüita, porque se pone muy caliente. Hemos tenido mucho, mucho calor estos días, chicos. Y bueno, ahí viene el camión de San Juan con playas de San Antonio y varios más. Pues vieron desayunos. Fue muy bonito. Vamos a caminar por acá. Qué bonito, aquí está toda la... La gente desayunando, se me antojó los chilequilis. Ahorita vemos, si no nos hallaban nada en el centro, pues ya sé a dónde regresar. Aunque a pesar de todo, pues traemos un chingo de comida y de todo. Un levar shimu. Shimu. ¿Nombre japonés? No sé. Lo que sea. La rodilla, miren, se ven en el departamento. Se ven en todos los que vean las cazanonas que hay. Que no es por esto que sea el pueblito mágico, sino realmente lo mágico viene siendo en el centro. Ah, pero bueno. Por aquí salimos, según tengo entendido, y me ubicó al club náutico. Entonces, pues vamos a intentar. Al parecer esto sigue siendo parte del mismo... Este... ...faccionamiento de que yo estoy, porque se nota. Y bueno, pues... Ya va al gimnasio, mi amigo, yo creo, o bien, ¿eh? Y este... Y pues aquí estamos. Ya los jardineros haciendo lo propio, ya que este es un pueblo de... ...de bellas... ...formas de arte con plantas. Este árbol que habla solito. Chulada. Bonito. Ay, chicos, la motivación es esa que nos cuesta. Que nos cuesta vivir así, miren. Yo sé que aquí la humedad permite muchas cosas, pero... ...los arteños somos guerreros, somos aventados, somos cuidadores de plantas... ...somos enamorados de la vida, y eso lo perciben las plantitas... ...y deberíamos de tener estas obras monumentales. Arbolescas. Vean nomás, qué chulada. Ay, no, qué bonito. Si quiero una imagen, luego la saco a la captura... ...pero sí quiero una imagen con ese árbol. ¡Hola, bebé! Qué bonito, vean nomás. Sin duda. Todos dicen que el perro, pero para mí también las plantas. Son los mejores amigos del hombre. Tengo yo mis... Tengo, les voy a dar los cuentos de mis bebés... ...en los que caminamos por estos bebés paisajes. Tengo un teléfono que yo empecé a criar cuando yo me independicé... ...hace 24 años, ay Dios. Sí, es 24 años que ya me fui yo a vivir aranda solito. Este, me llevé un teléfono. Mi mamá me regaló un metro de planta. Y lo empecé a cuidar, a chequear, a querer en un molde... ...en un molde verde para variar que es el color de mi madre. Este, y fíjese que ha llegado... ...llevó a crecer tanto primero... ...que crecieron como unas cuatro ramas. Porque, pues ya saben, por azar el destino que te lo llevas a la regadera... ...y le cierras a la cortina y ya se cortó un pedacito, lo ponía a poner... ...y ahí luego de repente, no, faltó al amigo pendejo que lo ves... ...que le está trazando una ramita. Ay, o sea, que lo medio matas. Y lo corres de tu vida y lo... ...o sea, como puedes lastimar una planta, pendejo, o sea, un pinche a cerrar... ...que es cortar algo. Y así se fue haciendo de cuatro ramitas. La otra ya ni me acuerdo. Este, qué pasó. Pero bueno, esas cuatro ramas llegaron a crecer. La más grande, lógicamente, unos cuatro metros, yo creo. Tal vez más. Unos cinco. Y ya las otras, unos tres metros cada una. Y llegó el momento de la inauguración de la tienda de tequila Galindo. Que en ese momento yo colaboraba con ellos, este, como promotor. Y ya la señora me dice, Luis, para el tequila orgánico hay que hacer algo bonito, algo padre. ¿Qué se te ocurre? ¿Algo creativo? Ya, pues, me imaginé yo el tequila orgánico, pues, lógicamente surgiendo entre ramas, ¿no? Surgiendo entre hojitas verdes y que me llevo mi teléfono prestado. Te lo acomodo así en una, en una tina de fermentación antiquísima de ciento cincuenta años que tenían ahí de cuando hacienda los Peraldo hacía tequila. Y este, y pues, lógicamente lo dejé padrísimo, ¿no? Ya cuando lo dejo así todo ordenadísimo, hicimos, este, las hojitas las cubrí o las ramitas más bien con terracota. Con, con esta tierrita, no, con tezontle, perdón, con tezontle, miren, una ardillita. Venga, ándale, ándale, aunque no son tan divertidas como quisiéramos. Han vuelto a la sombra. Aunque aquí se ven bien bonito los caballos, pero ya vi que está, este lado se ve bien, bien, bien este asaleado. Y quiero llevarme todo de aquí, menos color. Menos color. Bueno, pues todo esto que les platico, lógicamente, desemboca. A ver qué hago, se mueve por aquí. No sé, no, yo no sé que siguen por acá todo el mundo, algo de haber. Club Náutico, es que ya, por esa parte ya la recorrimos acá, que ahí estaban los caballos que te llevan a pasear. A las personas que quieran. Porque mira, aquí es un hotel y un club náutico y también está bonito de ver. Bueno, pues todo esto que les platico, desembocón que no te la lleves. Se vio preciosa, las botellas nacían de las hojitas. Y ya no te lleves la planta, no te lleves, déjala, se ve bien bonito así, déjala, por favor. Mira, no sé qué, que ya te la compro. A pesar de que nunca me la pagaron, me la pagaron con cariño, con aprecio, con puertas abiertas en esta fábrica. Tanto a la familia Galindo como a la familia Casillas, gente linda. Siempre me han abierto las puertas y me hacen sentir en casa, pues es una marca que siempre hemos estado promocionando en esta página. Y pues bueno, ahí se quedó. Yo me quedé con un hijito, con un hijito que no alcancé a poner, que ya la había separado, una de esas ramitas. Y con esa la empecé a crecer. Ahorita mi planta hermosa tiene cuatro ramas gigantescas. Porque ya leí cómo separar las ramas sin cortárselas, cómo empezar a nacer nuevamente. Y lógicamente, bueno, cuando se cae una hojita que se seca, pero que tenga el cabito todo de verde, cortenla en diagonal, chicos. Y de ahí lo lógico es que empiezan a ser no solamente otra hojita, sino se forma otra rama. Y bueno, así la empecé a achiquearla, limpio con cerveza, la limpio con cerveza sin alcohol o la dejo que se le vaya el alcohol primero. Y este con platanito. Y bueno, pues queda precioso. Afortunadamente, pues ahora mi planta mide cada rama. Yo creo que es mínimo unos... Hay una rama de unos 11 metros. Otras de 7 metros. Y la más pequeña, yo creo que va a medir unos 4. Más aparte, ella tiene un hijo también, que esa hija ya mide como unos 4 metros también, que rodea toda la puerta de mi salida al patio. Y bueno, la tengo toda enredada en una puerta, que era una alambrera, que daba al patio de mi casa toda la vida en Santa María del Valle. Me la llevé para Andas, porque se modificó la casa y pues esa puerta de alambrera ya no hizo falta. Y ese marco de la puerta, que era una alambrera, que les digo que tenía alambrito o mosquitero, para que no se metieran los mosquitos, las moscas. Entonces, le mandé a poner, con el papá de Gabriel Orozco, un amigo diseñador que quiere mucho, el cerrajero. Y me le puso unas varillitas en forma de soles. Como si fuera un sol, una ruedita con varillitas hacia los lados. Y en esa almazón la tengo yo enredada toda preciosa. Están ahorita las hojas, pues así de petido, como ven esto. Todas las paraditas maravillosas, volteando al sol, agarrando la lucesita del sol, de donde jueguen. Y pues la verdad se pone bien, bien, bien bonito. Pues al parecer hoy es día de basura, pero al parecer me metí nomás al jollo. Vean, haz que casa. Qué bonita. No, pues que no quieren vivir así, oigan. Toda esta zona, para los que no conozcan de Jijic, es una zona privada, llena de gente retirada. Todo aquí vive en puras y trincos retirados que desde hace muchos años, desde por ahí en los 60, 50, en los 60, no sé, menos por el tipo de casas, empezó a agarrarse la moda de venirse a descansar al lago de Chapala. Y pues que alguien compró, de ahí se regó la voz y de repente pues ya quedó como un lugar autorizado por el consulado americano para que vivan muchos retirados americanos y canadienses en estas zonas y pues en este tipo de casitas simples y sencillas, llenas de humedad, llenas de verde, batallando un poquito por los mosquitos del lago, pero pues ni modo, es parte del chon también. Ellos ya vivían aquí, nosotros somos los invasores de Nuevo León, ¿me conocen? Y bueno, de mis plantas, pues les platico que tengo dos arbolitos, esos de bolitas en mi jardín, bien bonitos, chiquititos, que los que no crecen mucho, que son mi nanito, los cuido mucho, los apapacho, los toque lógicamente para que quepa mi camioneta y no les haga daño. Y tengo una pampa en la esquina también, que está así preciosa, toda la gloriosa, maravillosa. Pero pues quisiera tener una casa grande yo para poner un árbol gigante. Un callón, no sé, tener algo así bonito, miren qué bonito deja la jacaramba. A mí me encanta cómo se ve el morado tirado en el suelo, aunque a mucha gente no le guste, pero esto a mí me encanta. Esos matices maravillosos, maravillosos. Y bueno, vean, por esto sí, aquí está la primera salida al lago, vamos a verlo. Miren, aquí está el funcionamiento, ya me imagino el casonón. Ahorita vamos a espiar, a ver qué se ve adentro. Ay, este árbol no sé cómo se llame, por favor, gente de Tototlán, ustedes que lo tienen, este, como parte básica, dentro de su plaza, cuéntenme cómo se llama, qué bonito. Qué bonito, con esas vainas colgando con ese color naranja. Pero bueno, estoy acercando mucho a esta electrificada, miren, ojalá que están viendo, ustedes que son felices. Qué bonito. Pero bueno, un poquito porque el lago nos cachan y nos metemos en un programa. Y bueno, las plantas dándoles mantenimiento todo el día y chequeándolas, apachándolas como ese, anda ese hombre cortando el pasto, pues lógicamente quedan bonitas. Ay, cositas, bienitos ricos, que están cuadraditos. Y bueno, pues aquí aprovechan mucho la humedad del lago. Para todo, me habían dicho que el lago estaba súper seco y que no se podía. Y que para que ya había como un kilómetro que caminar para ver el agua, ya que no es cierto. O sea, sí está seco y lógicamente porque somos unos depredadores, el peor animal que existe es el ser humano. Y queremos acabarnos todos los recursos sabidos y por haber a nuestro alcance. Y no pensamos, simplemente abrimos llave y tiramos, porque nos hemos acostumbrado a la comodidad y a la falsedad de no hacer nada, pero bueno. Algo es algo. Miren, pues por acá nos hallamos una planta tratadora, me imagino, sí parece. Me parece una planta tratadora de aguas. Y está bien, qué bueno, porque ya de aquí se cuida. Pues por fin llegamos al hermoso lago de Chapala, el lago más grande de México. Aquí estamos, vean qué bonito el verdecito, los colorcitos. Ay, pues qué emoción. Qué emoción, qué emoción que pudimos llegar. Estamos aquí cerca y con mi hija y hay gente, afortunadamente. Ahí está nuestra amiga solita. Que nos vamos a molestar para que nos estén tan... Este... No soy el mismo. Digo que lamentablemente en esta época un hombre solo cerca de una mujer sola piensan que está uno buscando algo y... Y pues no, no hay que ofender, hay que cuidar a nuestras bellas mujeres que le dan tanto color al mundo y que tienen tantas capacidades. Pero por aquí, como veo caminos, llegar a algún lado y poder salir ya a lo que es el centro del pueblito mágico. Si no, pues me voy a ingar. ¡Vinga! Aunque la neta, lo primero que me dieron ganas fue aplastarme y la tierra está un poco suelta y yo vengo con chanclas. Por eso hay en todo ese escándalo. Pero se me antojó sentarme en las primeras mesitas ahí con mis amigos los gringos a desayunar unos chilaquiles muy ricos. Aunque seguro van a tener puro amoe. Y puros hot cakes. Y puro guapo. Ay, ya, me salió mucho a los gringos. Se me está pegando aquí. Se siente la atmósfera americanizada, conquistada. Pues mucha gente molesta, ya saben, por la famosa gentrificación. Ya que pues por su poder adquisitivo ellos pueden pagar más caro. Y están subiendo los precios de muchas cosas. Y pues está difícil. A ver, yo creo que vamos a caminar más por la orilla del lago. Está más, aunque sean piedritas, pero está más macizo. Como que este es el camino de los caballos. Está muy suelto. Y ya se metieron, se me metieron piedras hasta el occipucio. Si no saben lo que es eso, investiguen. En un libro de anatomía. O bueno, San Gogles, la sala. Ahí está, miren las piedritas. Ah, qué bonito sonido. El sonido del agua. Ah, Chapala, pues maravilloso. Miren, por allá queda. Tengo entendido, si no no me acuerdo. Este, bueno, allá al fondo está Jocotepec. Acá está Tuscueca. Atizapan el alto. Tiene que estar por allá enfrente. Y ya, lógicamente, de qué lado, pues ya queda. Este, la barca al fondo. Jamay. Este Poncitlán. Son los municipios que rodean este lago. Ocotlán, Poncitlán y Chapala. Los municipios jaliscienses. Por medio de los municipios de Michoacán. No me lo sé exactamente, pero me imagino que es Saraguayo. Y hay otra parte que se llama La Ribera. Eso. Según yo. Pero bueno. Os vean todo este paisajismo. Según yo salíamos al Club Náutico, pero no. Lo que veo Club Náutico se queda allá atrás. Pero bueno, por acá sigue. De pueblitos, pues, está San Antonio. Está San Juan Cosa, la que tiene un geyser precioso. Que avienta cada 15 minutos, creo. Creo que 45 minutos. El chorro de agua caliente. Gigantesco. Dispuesto a quemar a cualquier que se arrime. La gente huye. Corre con la vienta. Los que están cerca y los que están lejos corren para grabar. A sacar su televisión en vivo. Como yo, que aquí andamos. Pero bueno, chicos. Nos pasó más el lago, perdón. Mi camino. Aquí venimos por la orilla del lago de Chapala. Aprovechando esta oportunidad que la vida nos da de poder disfrutar. La vida de una manera especial. Maravillosa. Gracias a la vida que los que trabajamos para vivir. Pues podemos entender que México es maravilloso. Hay que conocerle cada arruga. Cada rinconcito. Que todo es bello. Vivimos en un país de verdad muy bonito. Lleno de gente muy curiosa, cuidadosa de sus espacios. Cada pueblito que llegues. Te vas a encontrar una sonrisa amable. Una señora platicadora en la tienda, en la lonchería. Los taquitos, a las gorditas. En donde llegues. Y te jambes. Y eso, la verdad. Te cambia la vida. Te cambia la vida. Si tengo recuerdos yo de Mari en la Yesca. Allá pegadito a Real de 14. Gente inolvidable. Que los pongo en mi top de gente maravillosa. Que conocí en la nada. Un pueblito al que entramos. Porque el tren comenzó a pasar. Y pues como iba a durar 20 minutos. Pues vamos a meternos aquí a ver qué hayamos de comer. Y que ya mi hermano dijo. Ay mis chulos. ¿Qué están haciendo aquí? Este pueblo es muy peligroso. Aquí estamos. Con la cabeza agachada por la situación que está pasando. Pero pues ya están aquí. Y ahora no están ellos. Así que. ¿Qué les sirvo? Y sacó sus frijolitos. Y su vistecito. Y todo. Pues dio a la venta también. Yo le dije como guía mija. Los que haces. Haga lo suyo. Y atiéndanos. Porque tenemos mucha hambre. Y somos buenas gentes. Y somos pagadores. Uno quería cobrar 30 pesos por persona. No puede ser posible. Oigan. Por un plato de frijoles. Recién. Cociditos. Riquísimos. Con su choricito. Con su pedazo de queso fresco. Con sus tres gorditas. De chicharrón. De hígado encebollado. De. Ay no. Es que. Todo preparado al instante. Ahí mismo. Con un cariño. Con una rapidez. Con una eficiencia. Maravillosa. Con esa amabilidad. Y para todos. Chulos. 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 No. No. Pues oigan. Claro que les dije yo. Señores turistas. Saben en qué realidad nos encontramos. Y cómo está el rollo. Y mi amiga no ha vendido nada en toda la semana. Vive en una situación muy difícil. Porque pues lógicamente lamentablemente en su zona llegaban a comer los poderosos y pues no le pagaban. Entonces ella pues sufriendo con la zozobra. Batallando siempre. En todo momento con esa falta de renovarse económicamente. Entonces pues bueno. Lamentablemente así pasó. Y este. Y les digo aquí se paga el doble. Quizás. Claro que sí. Tuvieron que pagar de las. Las este. Gorditas al doble. No, no tuvieron. Sí quisieron todo el mundo. Claro que sí mi hija. Pues ella no estaba cobrando 30 pesos. O no. Le dimos todos. Hasta el triple. De 100 y de 150. Y todavía está estropina para ti. Le dieron 200 pesos aparte a ella en su mano. No es para ti para que sigas así con ese carácter maravillosa. Que cada vez que te canses y llegues a su casa la señora Claudia que tiene una facilidad de palabra. Maestra jubilada le dijo todo así. No mi vida. Usted tiene que seguir con ese carácter, con esa alegría. Cambiando vidas y sosteniendo este pueblo con toda la aventura que usted pueda. Porque no es justo que usted se nos canse y que gente como tú que están mejorando México. Lamentablemente un día no quieran ya trabajar ni quieran hacer nada porque estén llenos de miedo. Bueno, sea valiente y aviéntese y atienda a todos como son. Y nosotros sí le pagamos. Ya saben, nos dio bendiciones. Pues qué les digo, quisiera que vinieran, que volvieran un día a volverlos a ver. Pero tengo miedo de que vuelvan, pues pobrecita. Pero bueno, gente que no se te olvida. Así curiosamente te encuentras gente que jamás te ibas a imaginar. Yo aprendía. Soy muy, muy orgulloso de ser mexicano. Pero sé que nuestro país ha sido refugio para mucha gente. Que no ha tenido la virtud, el gusto y el privilegio de que sus propios países les permitan ser felices como son. Y que tanto a la economía, el progreso, sus sueños han quedado truncados por todo. Como unos argentinos que rentaron un casonón, una casa antigua en San Cristóbal de las Casas. La están renovando, la conservan, la cuidan. Y instalaron un genial este, este, ¿qué les digo? Un, eh, hostal. Y en ese hostal ahí nos pedí. Me la pasé súper a gusto. Me chequearon y ya llegamos al maleconcito. Bendito sea Dios. Aquí está. Y nos quitamos, señora, en la casetita de palma. Y pues por respeto nos matemos en broncas. Ánimo, buen día. Y llegamos, si lo logramos. Y nada más. Aquí ya está el maleconcito. Aquí ya es la zona del centro. Aunque, como siempre, los carros son los que echan a perder la vista. Pero pues nos tenemos que mover. De modo, aquí sí ya hay más gente. Aquí ya está todo el mundo ya queriendo hacer picnic, acampar. La gente que viene por un sábado día, los que ya se van. Es que a muchos les recorrieron el puente por el Día del Maestro. Se festejaron los desayunos. Eso les deseamos nosotros, pero no quisieron de que nos festejaran el lunes. Y que entonces sí tuviéramos la ventaja de poder darles el día a los niños para que se fueran de vacaciones. Salieran un fin de semana largo. Ya que también el viernes posee día 10. Muchos no tuvieron clases porque la mayoría de maestras mamás se les da el día. Y bueno. Mira. Me parece que un programa de arte para niños. Oh, miren, aquí está. Un gringillo tocando, cantando, gritando las instrucciones. Y pues quien puede traer a sus hijos para que aprendan el día más. Se las arregla mucha gente que a pesar de que tienen sus buenas pensiones, pero pues se vienen a hacer el trabajo de que salgan de aquí los que quieren hacer ejercicio a la vida libre. Pues ahí poco a poco el municipio se ha apropiado. Porque ya pelan más a Jiji que ahora con el nombramiento del pueblo mágico, pues más. Pero bueno, anteriormente chicos, pues no, no era así, lamentablemente no era así. Pues miren cómo sigue todo este pueblo maravilloso, los baresitos, los cafecitos de toda la noche. Y bien, se pone bien, este es el club náutico que les platicaba. Sí, pues que anteriormente estaba como en la orilla y ahora ya es parte del centro. Aquí me acuerdo que se hacen unas bodas memorables. Preciosas, pues vamos a darle un poquito para acá. Porque ya vi el malecon principal, ahora sí. Y bueno, pues por aquí hay algunas agencias, se rentan cuartos. Pues sí, con la vista al lago, ¿qué más quieren? Las ceibas maravillosas, felicidades. Hay quien las conserva, las cuida, las protege. Toda la gente que rescata, aporta y encanta a todo esto. Y pues miren, aquí estamos. En vivo y a todo color. La gente caminando, es lo que yo, emocionada. Señoras, que sí, se sienten lo mejor. Y aquí están los desayunitos bien ricos. Y este, y se antoja. Ay, ¿por dónde se ha sido? Por acá, a no sé, hay escaleta aquí. Lo que había visto, por andarte viendo, cuerpo. Otro de los grandes amigos del hombre, el caballo. Y más en nuestra zona, que es parte básica. Cuacasos. Cuacasos. Y pues miren, la gente desayunando a gustito. Vean qué bonito este puentecito de desagüe. Pintado con murales. Mejor con murales y no con grafitis, chicos. Qué, qué feo. Y bueno, esto me imagino que es de la Secretaría de Turismo. Que tiene... Ah, no sé, pues náuticos, como una plazita. Pero sí, miren, Explora Jijic. Viene como en este. Y aquí está, Ribera de Chapala, por los mágicos, apoyo. Y ahí está. Bien bonito. Y pues bueno, les dejo el QR, chicos, para que lo escaneen o capturen. Y de ahí saquen esta información valiosa. Y bueno. Aquí están, la información de los botes. Aquí salen a la isla de la Alacrán. Salen a la... Perdón, el escorpión. Sí, el escorpión me llaman. Ahí wakeboarding. A la gira para ver los helícanos. A San Juan Cossalá. A la amigra de Mezcala, que está padrísimo el tour. Lo recomiendo muchísimo. Y ya miren el castillo que está. Chapala. Shoreline. Y ahora sí, vean qué chulada de manecón tienen aquí. Aunque yo les he de confesar que para mí sorprendente y muy bonito. Me gusta el de Jocotepec. Está ahí al fondo del lago. Me gustó mucho. Las nieves, atención en mi hotel. Aquí estoy conociendo cómo quedó. Tenía mucho tiempo que no voy a venir a Jijic. Este, así, aquí a la orilla. Había venido con turistas, pero al centro ya. A dar una vueltita nada más. A comer a Cossalá y vámonos al aeropuerto. Como un mero pilón antes de irse. Y por completar los pueblos mágicos de Jalisco. Ya que tenía reciente su nombramiento junto con Tlaquepaque. Y, bueno, aquí estamos. Ahorita los nuevos son Temaca, Cocula y Sayula. Y, pues, ahí van. Cocula por el mariachi, que le han echado ganas. Ahí se van levantando. Tienen ganas de arreglar su pueblo. Para muchos no merece el nombramiento. Pero, pues, es todo un rollo. Bueno, buen día. Muy bien, no más. Es arbolito la camina de granito. Te dije, estoy yo casi decidido. Y un poco el caminito de abajo. Para aprovechar la sombra. Que sí, esta parte está muy bonita, a mis respetos. Pero me estoy tratando de las patas. Y sí, vamos por la banca arquitectura. Y soy más de naturaleza que de arquitectura. Todo me gusta, pero bueno. Mira, qué bonito. Y, pues, las casitas y todo está listo. Chido. Aquí está el área de juegos de niños. Y, pues, miren, el lago precioso. Este lago. Gracias a los que se han quedado conmigo. A escuchar esta plática. Común y corriente, pero llena de mucha. Congreso, también hace que me conozcan, chicos. Luego, a veces las páginas o el internet no nos permite conocer a las personas. Es una manera muy fría en la que nos relacionamos. Y, aparentemente, nos pintan como gente extraña, rara. Yo me sorprendo que he vivido mucha gente que me dice. Ay, ¿no creí que fueras así de sencillo? Que fueras a todo dar. Pues, que, chicos, no, porque tienen unos cien mil seguidores. Pues, los seguidores son de la región. No, no, niños. O sea, el atractivo es este bello, hermoso país con esas regiones geniales como la que vivimos nosotros en Región de los Altos. De la que somos, anden donde anden. No se les olvide de dónde son. Pero sí, afortunadamente, este, pues, no sé, es eso. El rating es para los 107 pueblos, los 25 municipios llenos de luz, llenos de armonía, llenos de todo. Y, pues, ahí se disfruta bien a gustito. Mira, nuestra gimnasia al aire libre. La gente disfrutando va a enviar a la skateboarding. No me contestó porque pensó que la leen inglés. Pero sí habla español. Y, bueno, llegamos a las letras. Eso era lo que quería ver en un teatrito. Aquí un centro cultural, una ley libre. Precioso, bonito, lógicamente. Y, bueno, con sus murales. Y aquí están las letras, miren. Ahora sí, aquí para que las vean completas. Ahí está. Y vamos a ver qué nos describe cada una. Pues, lógicamente, la primera, miren, el lago, ¿no? El del lago precioso. Por aquí sus hermosos, este, pelícanos, garzas. Son garzas, más bien. Y, bueno, la pesca de aquí, pues, lógicamente, el templo, el centro. Este, la típica construcción de Ajijic. Y luego, pues, la cultura. El pan. Este, habla de los, de las máscaras. De la, este, me imagino que es la fiesta del carnaval. Porque sí tienen así como sus tradiciones. Hay por ahí un hombre vestido de mujer. Me imagino que hacen una tradición como la de Chiapas de Corzo. Y, bueno, el arte, lógicamente, miren. Está muy plasmado los globos de Cantoya. Que se hace un festival muy bonito aquí para elevar globos. Y, bueno, la pesca, lógicamente, la riqueza del lago. Todos los pececitos, todas las, este, cangrejos. Y todo lo que hay, tilapia. Y sobre todo las famosas mojarras de este lago. Y la música. La música que también es parte básica de esta zona. Que, pues, es Jalisco. Es el mariachi, es el ozones. Es el arte. También que ha traído a toda esta gente extranjera. Y que, lógico, pues, se disfruta, ¿no? Se disfruta de una manera maravillosa. Todas esas casas que vemos ahí al fondo. Este, lamentablemente, su templo no está en alto. Por lo tanto, no me alcanzo a vislumbrar desde aquí. No sé bien a qué altura estoy. Porque ya, a pesar de que conozco, pero ya medio me perdí. Qué valiente, mi amiga, corriendo descalza por la playa. Pero, bueno. Ah, miren, nos encontramos. Sorpresivamente, ahora sí, con una zona grafiteada. Con todo el permiso. Porque es una zona de skaters. Porque, pues, también los chavos necesitan su espacio. Aunque, pues, lo cuidan con menos respeto, ¿no? Y con menos celo. Que otros más. Vaya, tenemos hasta una cancha de tenis. Gratita. Al aire libre. Un puentecito maravilloso. Y, pues, siguen aquí las, las callecitas hermosas. Ando tropezando yo por querer saludar a la señora que me torció la boca. Pero, bueno. Ni modo. ¿Qué les digo? Es que las mujeres solas tienen miedo de eso. A un hombre mexicano. A un sador. Ay, claro que no. En el tiempo tengo de andar metiendo en problemas. Pero, bueno. Y aparte, no. No, no, no. No estoy de acuerdo. Soy activista en contra de eso. Soy precursor y promotor del respeto a las mujeres. Y, pues, bueno. Me sorprende. Me da gusto ver el lago a pesar de la sequía que hay en todo el país. Verlo, pues, a cierta altura. Yo sé que se le ha ganado mucho terreno al lago. Bueno, lo que veo, sí, antes la orilla del lago llegaba ya, chicos. Todo esto no existía. Esto ya fueron terrenos que se pudieron vender. Si un día se viene la crecida, pues, se va a inundar todo esto. Por eso le hicieron tan alto. Pero me da gusto a lo que cabe de ver que sí. Que sí tiene agua. Que se ve dicho que no. Que estaba seco. Que se veía triste. Y que casi, casi podías cruzarlo en ciertos puntos porque ya no había agua. Pero, bueno. El drama. Siempre está presente. Y nos encanta el chisme. Y nos encantan las malas noticias. Y vivimos nomás de estar sufriendo y llorando en este Valle de Lagrenas. Está bien rica la caminadita, la verdad. Voy súper a gusto y platicando con ustedes, pues, mucho más. Pero, bueno. Ahorita prometo pararme en una sombra y leer todo lo que ustedes me están escribiendo. Porque, pues, con el sol y el lente oscuro, pues, nada. Imposible. Y era una edad en la que no podemos hacer tantas cosas a la vez más que cuidar el paso si ya no andaba yendo de jeta. Pero, bueno. Buenos días. Buenos días. Pues, miren, se sigue viendo bien bonito el paisaje por aquí. Está bien hecho este maleconcito. Sí me gustó. Sí me gustó. Aunque el de Joco, pues, está lleno de vida. Tiene muchos pesquecitos, mucho ambiente. Imagino que ayer en domingo estuvo jambato. Nomás que no dice que la familia quisiera salir. Tenemos una alberca muy chida, entonces. Pues, sí. Quieren estar ahí. Ahora sí, chicos. A Silvia, preciado. Gracias. Saludos, amigo. A Roberto. Vamos a empezar primero. Carmen, en la jijica, amiga, por acá andamos. Mariduch. Lamento dirigirme a usted de esta manera, pero no tengo suficiente tiempo. Sé que este mensaje te sorprenderá. ¿Por qué no lo que? Gracias a Dios me me enviaron. ¿Qué es esto? Dios. A ver, ¿qué? Honestamente, soy dueña de un concesionario de autos usados y pedir a mi esposo hace... Perdí a mi esposo hace tres años, lo cual me afectó mucho. Todavía no estoy casada. Casado, perdón. Y no tengo hijos. Quiero dar ese dinero antes de morir. No tengo... Ay, chicos, pues, no sé. De verdad está bien difícil. De comunicarse un número que no conocemos y que no es de la región. Y que para donar algo y que no sé. Pero es que está bien difícil, ¿eh? No, y luego me aparece otra persona también con lo mismo. No, o sea, por favor. Yo pienso que no es cierto. No hagan caso, ¿eh? Por favor. Este, hasta que no se confirmen esas personas, este... Quienes son, pero generalmente son, este... Fraudes que pagan las escrituras y luego ya te... Todavía no son puros fraudes. Hola a todos. Mi nombre es Mariquetti. Padezco una enfermedad. Oh, esa no. Esa nunca había pasado. Mira, donamos 630 mil. ¿Qué pasó? ¿Por qué no está agarrando? Es una de esta... Una cadena de esas tonterías. Muy bonito. Hola a todos. Otra vez. Cuarto mensaje. No hagan caso. Por favor. Saludos desde Corpus Christi, Texas. Ánimo, Juan Rodrigo. Pues ánimo. Pues esperaba mejores mensajes a los 5 mensajes serios. Geniales. Qué bueno. Pero esa gente que está tratando de estacionar a través de mi página. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Porque qué casualidad que son 4 y de diferentes historias. Ay, sí. Corrale. Hoy se les ocurrirán los 4 a hacer este. El adorno nativo. Genial de su vida. ¿O no? Por favor. Todos tenemos hoy en el que dejar una obra de caridad que conozcamos. Y más si son mexicanos. Así que no. Con mucha suerte. Yo creo que este país se haya convertido en gente. Que nos llegue gente bien. Lacra. Vuelta loca. Ahí. Que no está haciendo. De las suyas. Este. Pero bueno. Ese es tema para otra cosa. Entonces aquí es un lugar de gente feliz. Y vean nomás qué bonito. Miren un jardín zen. Por aquí con sus esculturas. Con sus. Este. Plantas también desérticas. Con sus pampas. Recuerda mi plantita hermosa. Y bueno. Con tantos y tantos detalles por acá. La gente. Pues entregada a su labor. De cuidar y de dar. Y todo. Miren las banquitas. Que son. Donativos. De alguna gente. A ver. Tengo curiosidad de ver qué dice. Tiene letreritos. Y justina. Y justina. Inda. Justina Daniel. Inda Cuevas. Cristina Rebollar Toros. Y Enrique Inda Cruz. Miren. Es para sentarse. Me imagino. Y este corazón. Este laberinto. En forma de corazón. Que se supone que hay que recorrer. Para llegar a la rosa. Ya sé. Que dirán. Ay Luis. Que ridículo. Esto que no. Para eso hay que hacerlo. Si nos lleva. Un punto de energía. De alguien que dejó. Con mucho cariño. Imagínense la paciencia. Para hacer esto. Y para llevarte a un. Pequeño detalle. De emoción. Pues hay que recorrerlo. Hay que hacer caso. Como ya sabemos. A dónde vamos. Ahí están. En el centro. Y bueno. Miren. Detalle. Un corazón. Que adorna. Que gusta. Y qué bonito. Miren. Ahí tiene. Una bugambilia. Muy bonita. Y llegamos al centro. Y recibimos la energía. El poder. Gracias a la vida. Exista mucho. 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 Mucho amor. Para todos. Qué bonito. Dice de. Laverty. 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 Dedicado a María. Este. Dwyer. Bullock. Del 49 del 2015. Be the many people chose us. She's touched. Para todas las personas. Todos los corazones que ella tocó. Ella amó. En nuestros corazones. Ella ama nuestros corazones. Vive nuestros corazones. Perdón. Maridora. Miren. Qué bonito. Este laberinto. Tiene un sentimiento espiritual de paz. Aquellos que andan en el camino hacia adentro del corazón. Te invitamos a caminar hacia el centro del corazón. Deseas depositar una rosa roja. Un botón. Rosa. Como símbolo del amor del corazón. María. Dwyler. Block. Vaya. Bueno. No dejes. No dejes. No dejes. Pero. Recibí la energía. Y miren. Por acá. Este perrito al lado. Ya le brige. Qué bonito. Me gusta. Me gusta. Está muy chido. vamos también a hacernos una captura, no me traje los dos celulares pero si vamos a hacernos una captura no, no captura porque no tengo forma de hacerla pero o si, ya no me acuerdo si tiene la función, creo que si esta es para sacarse la foto ahí está dejadito más bien aquí que se vea y luego saco la ahí está con el celo saco la captura que bonito que bonito que bueno las empresas de arreglo ya oí la iglesia entonces seguí aplicando adelantado que vean, caminé de más ánimo, buen día hola que bonito la gente emocionada haciendo sus mitotes entonces ya va a ser el celito las campanitas están atrás y pues bueno vamos a recorrernos que no parecía que bonito vean ahora sí chicos este es el pueblito mágico de Ajijic por eso fue nombrado no crean que por las casas de los gringos yo estoy esperado allá porque ahí es donde están las casononas de las albercas y nosotros queríamos eso alberca esparcimiento por los chicos por los niños unas pláticas profundas divinas que nos aventamos y ahora vean que chulada de pueblo con sus detallitos cada quien trata de decorar su casa de la mejor manera como estos pequeños detalles tiene la virgencita y esas cañas y vean que bonito las murales la calle independencia por allá está el fondo vean que bonito me imagino que esto es una especie de spa si es como un spa amigo verdad si es un spa un centro de holístico o algo así o que si es que porque en realidad hay mucho artes que bonito que padre si ya se no precioso amigo que bueno que siganlo conservando bien merecido su título de pueblo mágico son tres cuadras más adelante son la calle hay murales todo eso si vamos para allá gracias hijo ánimo ya ven que le dije que me había pasado tiene razón tres cuadras pues vamos a seguir viendo esas murallas de las casononas que dan al lago pero a la vez también la gente alterna que pues hace una vida normal y que se mantiene contento también de este pueblo porque entre jardinería servicios de limpieza comida venta de cosas negocios desde lo más sencillo que pues sea tu labor todos ganan dinero y afortunadamente pues también hay gente que ha logrado el éxito empresarial con grandes empresas como bares restaurantes empresas de todo concesionarias este que lógicamente la gente que dedica los masajes a todo eso va alrededor de la vida de todo vean que bonito 38 ahí está esta valla zeta se puede decir que bonita la tienen cuidada esta la artista que la tiene así de maravillosa vean más preciosa y bueno pues también el reciclaje presente que bueno que se haga las callecitas está bonito muy bonito la casa del sol si pues como ven se viene de ahí también mucho tiene todo mucho artista que están todos felices de poder entregar una parte de su arte a todos pues bueno tengan paciencia ahorita llegamos a la zona principal así que que conocieron buenos días buenos días y pues la gente jalisense saludadora amable sencilla miren esa burambilla que se cae de chula esta pared pues que bueno bonitos detalles claro todo esto hecho por amarras mexicanas orgullosas y este y pues que bueno que estos focos de alguna forma de gente que viene trae su dinero a México este que viven una vida pues mejor con lo que ganan en otros países pues se reflejan muchas cosas malo para las personas que todo quieren ir a gastar fuera y que no le dan movimiento al dinero a sus propios pueblos yo les digo que que tristeza que la capital del estado del tequila toma pura cerveza que es Guadalajara y luego se quejan que porque no hay dinero y que no hay trabajo y que no hay nada pues se la pasan mandando el dinero para otro lado porque orgullosos de la corona pero pues la corona ya no es mexicana ya está comprada por una empresa extranjera que nada que ver pero pero pues no no entendemos seguimos todavía bien brutos para entender la economía de que si tú gastas el dinero aquí pues ese mismo billete va a volver a tus manos pero si tú lo mandas lejos pues cuando el dinero regresa verdad pero bueno esa ley de consumo de lo local esos hashtags que hemos hecho los famosos muchas páginas muchas personas pues lógicamente los invitamos a que se haga real a que se disfruta vean nomás aquí vale la pena dar un 360 porque vean que chulada todas las billitas piedra maravilloso y el lago de fondo aquí es independencia con moreno y bueno miren hay gente que también se compra casitas sencillas como esta señora aquí cerquita del centro del lago que no tiene el gran caso pero que viven dignamente plenos cada vez tienen sus posibilidades viven en unas ostentosas mansiones porque pues para todos hay no pero lo bueno es que vengan y quedan en México nomás pues sabe como les irá cuando la gente no te contesta un saludo cuando están duros de corazón pues a flores están sucediendo miren estos cotos padrísimos que por respeto por nombre ni muy más porque hay cámaras este pero vean que casa tan bonita casa independencia preciosa claro que si bien independiente es una chulada una chulada verdad quinta del sol pero no es que cosita es que esto es esto es lo que merece llamarse pueblitos mágicos gracias a la gente que le da ese toque que lo que gasta lo gasta bien por ahí algún parejito este gracias a esa gente que si le enraquilla a los pueblitos que le dan miren aquí un simple garage pero pintado con sus trocas sus gatos esta arte fotografía bueno es que esa puerta ahí está qué bonita la maderita los detalles conservar sí están fuera de lugar una que otra cosa pero este pero pues va como miren aquí genial esto del adobe de la puerta antigua de la madera con aceite que hace rústico y genial todo esto entonces pues qué bueno la lección es felicidades a todas las personas que cuidan que protegen el patrimonio mexicano que miren piedra piedra piedrita piedrita acomodadita así plantando así era la fachada pasada de la zona de los altos muchísima gente tenía este tipo de fachadas ahora pues ya con la era de la cerámica y las canteras y todo ya quieren otro tipo de cosas pero bueno aquí está nuestra madre bonita en la esquina y por aquí ya está otra de las esquinas emblemáticas preciosas y bueno genial todo esto me dijo que tres cuadras pero no sé si sea por esta o sea la que sigue vamos a calar de la que sigue si no pues hacemos un recorrido de zig zag vean aquí sí ya la presencia de la cantera parolitos una casa pesca una puerta divina pues el amigo que no se le abre la puerta para meterse a la cochera ay vean nomás esto es de pura enredadera que bonito esta se llama chinche es una enredadera chinche de ahí nace la bonita buen día vean que chulada que bonito así ahí está el dueño dice el chelguaracate calidad crudeza artesanal arte del mundo casa charca de 1926 vean que bonito enredaderas pues los que no han venido a disfrutar de este bello pueblo mágico pues si se lo están perdiendo es uno de los 10 pueblos mágicos más bonitos de México por todo por el ambiente por la forma de vivir por las casas al alcance de una renta de un Airbnb muchísimo Airbnb donde miren aquí para pintar y eso muchas actividades todo esto pues miren aquí empiezan esta night music en la noche empieza la zona de bares ahora si cierra esta ya decía yo que era más escandalosa la calle está en la calle de los murales la flont y aquí está aquí empieza miren la jijic con la catrina con posadas con todos los grandes esta es la calle no olvide puentecito ni la despacho ni pude haber dado cuenta pero para que ven que iba en la boba y en la lela precioso la casa adornada cada puerta mi México y miren pues empieza la la venta la boya luego que chulada que paciencia de adornar todo esto que bonito ahí está el hotelito los desayunadores la callecita bien arreglada las huellas para pasar la Queens alitas cada local pues tiene una real estate en los que venden todavía propiedades que están desarrollando hace muchísimos de este muchísimos proyectos sale riquísimo de aire acondicionado y pues ese niño tiene cara de que nunca le faltó nada que tuvo un chupón de plata mínimo el famosísimo Oxxo que no puede faltar de todas partes dando ciertos servicios en positivo pero también quedándose con todo acabando con la industria de las tienditas de barrotes este merendero Lake Burgers arte wixárika casa textil árbol mágico más y más con estos detalles de de la de las baldosas pues bueno amigo póngale la luz desengrato tenemos a veces un cerote por cerebro que no utilizamos chicos de verdad piensen en el peatón piensen en los ancianitos piensen en toda la gente de pronto ya me estoy sintiendo súper bien con la caminada activo lleno de energía mis pies relajados a gustito ahí está y yo me lo admiro miren todas las artesanías acá vean todo el mundo vean qué bonita si me voy a atrever a hacer un restaurante de noche tiene sus sus este sus pavos reales que el niño se me quedó viendo como si fuera que vengo a hacer promoción mi vida vengo a hacer promoción para que se venga la gente a disfrutar este pueblo y traigan más dinerito y vivan mejor esta el charro esta donde combina yo creo acá los chicos haciendo su labor de lavarnos autos delicatessen ropa típica una moto prendida con cubierta y otra camioneta buen día qué bonito vaya pues ya me impresionó ese hermoso mural de la esquina justo llegamos a la plaza después desconozco lo que lo vimos en un poco así porque esto se va transformando totalmente aquí está el banco ya no más qué chulada todas partes se quedan acá está la parroquia y el templo una pequeña vueltita hay cuidado estoy haciendo apuntos ser atropellado por un pequeñino bicleta 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 miren vemos el kiosco que tiene por aquí unas lenguas una figura de sol qué kiosco qué bonito no pues si está para grabarlo todo miren enredaderas garzas pelícanos redes peces este el fondo del mar el lago qué bonito pues algas tortugas qué chulada no había visto no había visto lo de arriba veanme el barandar qué original qué bonito un toque un detalle precioso si quedó conmigo ¿desde aquí orgulloso? no yo vengo a tu pueblo pero qué bonito tienen todo el lago en realidad si eres de joco está más bonito allá yo vengo 15 cuacos al lado también precioso uy amigo y pasé la aventura con amigos más padres de mi vida cuando era chavito sí ahí en el en el club enfrente del geyser que había una amiga tenía ahí una casa eso nos venimos con un camión 40 la fiesta de alberca más bonita cuidan sus pueblos felicidades ánimo nada más qué bonito qué más quieren arbolado feliz divertido me encanta platicar con la gente están los juguitos ahí está la fruta ahí está el mintote buen día welcome están llenas de miedo es que no les gusta que vengas grabando es eso ahí si no vaya a ser un poco extravega es un chascas chascas permiso amigo buen día farmacia jéssica por aquí miren ándale el árbol de la vida los pescadores desnudos está muy sugerente pues está bonita y es la escuela primaria marcos castellanos vaya no más pues qué bueno y si hay niños adentro si hay niños ya vi uno corriendo y hasta las calaveritas en la esquina y pues llegamos al atrio miren vaya vean qué bonito todo esto pues data es un pueblo que no hemos hablado de su edad pero si tiene muchos años pareciera que no pero vean el tipo de construcción esto si no se habla de pueblos de más de 300 años igual su construcción indígena del curato como pueden ver pues si tiene muchos signos hasta incluso la forma en la que se van a encontrar dentro se bajó esta placa están las cenizas de los hombres de quienes contribuyeron para la construcción de este atrio espero que el loro se describan en el libro de la vida Pablo y Ramón Barba jiji miren qué bonito pues bien padre Ramón gracias por ese homenaje a la gente que lo apoyaron que lo ayudaron qué bonito como siempre hay sacerdotas muy humildes agradecidos que saben que esto se hace una obra este comunitaria y pues ya llegamos miren vamos a desaltar qué hermoso vamos a desaltar Gracias. 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 decidiendo el cholo y ya está la madre tierra derramando todos los peces y desde el lado de los hombres voy a desayunos bonito chilaquilitos el tiqui 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 las nieves de la plaza y los carrotitos mis visitas los gringos café que descaro que descaro de ponerle los gringos y pues para que está lleno de gente y esto se supone que veo ilumbro que es un desayunador y que viene mucha gente y que se pelean por estar aquí les veo puro cafecito no les veo trabajando freelance este chico no se ven los chilaquilazos para quedarse miren este pasillo que bonito que bueno que volví que me había perdido el restaurante jardín en serio no comen un chilaquil o sea es menos como cuanto a esta cafetería guau que bonito estos símbolos huicholes hermosos y aquí estamos en vivo de todo color para hacer una captura después esperenme el restaurante el restaurante hace rato no se ve como hacerle pero ahora si ya realmente bonito los cafecito las bolsas la compradera y estos está mejor este adorno que el de allá oiga es natural y los arbolitos chulada ve nomás qué bonito miren qué cosa ay hola no pues qué bonito chicos valió la pena hagamos una caminadita pero aquí a ver qué nos sorprende están muy chacitos mi lindo jiji que es la canción aquí está una artija y aquí hay playera miren ahora sí en México entero no hay otro pueblito así de bonito como mi jiji por eso le canto con todita el alma a la tierra linda donde yo nací al sur pegadito se encuentra su lago para echarme un trago cuando tenga cera al lado norte junto a la montaña está mi cabaña que me dio una ceja una morenita mi primer amor que hizo más bonita la tierra de dios por eso aunque lejos me encuentre de ti te llevo en el alma a mi lindo arquitecto así sí te encuentras en medio de varios poblados que son como son Chapala y Jocotepec San Juan San Antonio que están a tu lado y allá en el oeste se ve Chantepec tus nuevas colonias son tus fortalezas son todos tus hombres de grande valor por ti se desvelan con toda firmeza velando con gusto tus sueños de amor Leta Crescencio Ramos Heredia el 18 de julio de 2016 fíjense nomás murió el 3 de septiembre de 1994 entonces ese tema grabado en 1992 lo hizo ah lo grabaron dos años antes de que muriera miren que bueno que le tocó un día aquí pues con la vista preciosa de todo esto me quito porque creo que se va a estar hace unos si verdad perdón amigo y ahí está la mira mira hola mis amigos la historia la historia la historia es genial bueno y a ahí y Las calabarretas. Café y las cuatro estaciones. La música, emociones. Y la pelito. Perdón, le vengo echando un trago a mi suero. Por acá otra iglesia, que no lo he visto. Me imagino que es un templo más antiguo que es de allá. Una capillita, santuario clásico de la Virgen de Guadalupe. No dice, pero generalmente sí. Son los templos alternos que se hacen en los pueblos. Y pues ven, continuamos con esto. Está en la pollería de la plaza. Ay, olió mucho perfume. Perfume, miren. Vaya, también hay garufa aquí. Cortés. Bonito lugar, bien para cenar. Así tienen que... Poco a poco lo va pidiendo al mismo público. La misma clientela y pues otra casa. Espectacular. Ay. Hello. Me noto a la gente con un... Los americanos con un poco de mal humor. De mal humor, de mal humor. Como una... No quisiera decirlo, pero sí como una especie de mirada de desprecio. Si a los mexicanos, o sea, porque vengo grabando, no sé. Miren qué bonita. Están esperando el camión los chicos. Esta piña gigantesca. Muy bonita. Y bueno. Así que está llamativo. Esta es una tienda, una galería. Claro que sí. Real estate. Galería paraíso, florería. Sí, va. Mira. Tengo un... Hijo perdido de... Algunos retirados. Que se viene también a vivir con los papás. Muchos están viniendo a trabajar de freelance. Con sus computadoras. Desde aquí haciendo su trabajo. Y pues ahí va. Es un polo chistoso. Dipartita se le podía llamar. Para no decirle bipolar. Porque de repente pasa una gringa manejando. Y de repente... Se halla una chulada como esta. Cargando sus cosas. ¿Qué vendes, mi niña? ¿Qué llevas? Pitaya. Pitaya. Hay que ver qué rico. A ver. ¿Cuánto cuestan? 20. Ah, no. Pues échame. 20. 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 21. 23. 23. 24. 25. 27. 27. Estaba bonita Estaba bonita, le combino el trancazo No, volteó risa y risa, no la tomó mal Vos sabes que andan trabajando Buenos días, señor Buenos días Ánimo A ver, echenme una de 20 y dos de 15 Para completar los 50 Escojanme las tiernitas, acabo ya se las van a comer ahorita, ni van a aguantar Complétanme los 100 pesos de una vez Échenme unas dos de a 20 y cuatro de 15 ¿De dónde vienen ustedes? Ándele No, pues qué bien Nosotros vivimos acá en Arandas, acá en Los Saltos Acá no hay, mire Allá mero, fíjese Y allá no hay pita, allá no Mi tío nos llevaba cuando vivían acá en la Tenquique Acá por Tuxpan Pasaban y ya, se llevaban todo eso Gracias chicos, ánimo Que vendan todo, ánimo Ya se andaban yendo y ya les hice la venta A ver si mi mamá va a ser fiesta Va a ser fiesta, fiesta, fiesta Y no sé en qué idioma están hablando, pero bueno, sí sintió bonita Esta es la carretera principal, también muy bonita Aquí la centrada Hasta la noche se sobra, pa' de la chilaquil, por lo resto Me dejaba agarrar camión de aquí, pero no, ya me arruiné de valor Vamos a caminar Mango Mango A ver A ver A ver A ver Espera Ahí está Pues ahí van abriendo todos los negocios, aquí lógicamente ya es un área más comercial Ya estamos en la carretera principal Aunque siempre hay un traficar y está bien difícil pasarla Porque viene mucha gente, pero miren Muy bonitos espacios artesanales Entre florería y entre artesanías, pero muy bonito Pues la gente que vivía aquí se ha tenido que adaptar esta nueva forma de vida Pero ahorita pues sí contentos de que se les haya dado el título de Pueblo Mágico Porque se ha traído muchísimo turismo Mucha gente Aparte de los retirados Que vienen a conocer de día Que se queda todo un día Que vienen a comer En estos restaurantes que hay de todo tipo Comida mexicana Lustito Que pues disfrutan Hoy que es lunes Pues ya de una vida un poco más normal Ya todo volviendo a la normalidad Pero Entre semáneo O fin de semana Pues ya era un montón de gente Pues sí Se sorprendió Casi me pisa, pero se sorprendió Pues sí, es que salió A mata caballo Oigan, existen las banquetas Centro de copiado Carnes selectas Frutas Todo anunciado en inglés Para que obviamente atraigan A la gente común Que vive aquí Y que disfruta de aquí Un barcito más Baja Norte Unos tacos Estilo mexicali Me imagino Lleva la policía de Chapala La madre Es como siempre Pero bueno Pues todo tiene su que ver Como ven chicos Esto es el pueblo de Ajijic Esto es la vida Común y corriente De un pueblo mágico Que se ha Ilumbrado como uno de los más efectivos No solo de Jalisco Sino De toda la La república Que pues los invitamos A que lo conozcan Este Paseo Espero que les haya servido Que lo hayan disfrutado Ya hay poquita gente Y yo también Ya quiero caminar un poquito Más rápido Sin ir hablando tanto Para regresar al desayuno Con mi familia A ver si me guardaron Se me antojaba Quedarme por acá Pero eso me fue muy solito Estar yo solo Ahorita pudiendo aprovechar El estar con mi familia Y disfrutarlo Que Dios me los bendiga Voy a aprovechar Este último recorrido A ver si logro casarme A ver si me pesco Algo por ahí Que valga la pena Y me lleven para Tijuana No, no se crean Es broma Que Dios nos bendiga Que eso mucho Ya sabe Yo payaseando Nomás Pero que rico La rotita En la esquina De este café Café 100% Puro de ver A 44 Y no más Qué bonito Pues qué chido Que Dios me los bendiga Con estas Hermosas vistas De este bello Pueblo Y los dejo Los dejo Para Concentrarme En mi caminar Ya que por aquí Están menos Más carros Y menos peatonal Y hay que tener cuidado Con el Paso que vemos Porque si no Nos damos el changazo Cuidado con el paso Porque si no Se cae del changazo Que Dios los bendiga Estuvo rica la caminada Padrísimo Y miren hasta el banco Tiene un edificio Precioso Con esta vista Terminamos chicos Que Dios los bendiga Para la región de los altos De Serrique González Adiós Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Y que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga